¡Gracias! ¿Qué tal amigos de NASA Sport? ¿Cómo están? Estamos, como verán, engalanados el día de hoy con uno de los excelentes amigos que nos ha dejado el deporte medallista en los Juegos Olímpicos de Río 2016 morelense, mexicano, el buen Ismael Hernández Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar sanos, salvos, la familia sana, salva creo que a todos nos agarra ya un poquito en curva un poquito desesperados, queriendo rehacer nuestra vida normal pero creo que debe haber prudencia y sobre todo responsabilidad por parte de cada uno de los ciudadanos y respeto hacia las personas que no pueden darse el lujo de estar en sus casas y que tienen que salir a trabajar o tienen que salir a atender el caso de mi mamá mi mamá es doctora, por ejemplo, ¿no? entonces, sumamente orgulloso de la labor que ella está haciendo Perfecto, perfecto y tratando, ¿no? como lo hemos dicho en los últimos días de sobrevivir a esto que nos agarró de sorpresa pero antes de entrar de lleno a recordar lo que viviste hace cuatro años pues platícanos, ¿qué estás haciendo en estos días? pues estos días me encuentro trabajando de manera remota trabajo en servicios financieros, en Mastercard estoy a punto de estudiar o de empezar un segundo programa en ciencias de datos en Harvard y pues bueno tratando también de mantenerme cuerdo con esto de la pandemia tratando de aprender mucho y sobre todo mantenernos siempre positivos y tratando de estar siempre siendo optimistas Perfecto, eso sí es importante, ¿no? de mantener siempre el ánimo y de saber que esto pasará pasará muy pronto y bueno, pues ya entrando en tema y cumpliendo recién hace unos días cuatro años de esa medalla que nos agarró a todos de sorpresa yo recuerdo que cuando te entrevisté la primera vez ahí en el Comité Olímpico me decías yo voy por todo y al final de cuentas se te dio se te dio traerte esa medalla de bronce sufrida esa medalla que que le supo a Gloria al pueblo de México Sí, le supo a Gloria al pueblo de México imagínate a mí que me ha de haber sabido cuatro años cuatro años se pasan muy, muy rápido a la vez un poquito lento con muchas vivencias ahora sí con una meta completamente diferente a la que empecé mi ciclo olímpico hace cuatro años o más bien con lo que lo terminé hace cuatro años muy, muy contento por los resultados obtenidos hace cuatro años pero sobre todo muy contento por la persona en la cual esas vivencias y esas nuevas oportunidades me han permitido convertirme muy contento muy contento de tener también un ejemplo de vida como lo es mi hermano siguiéndome los pasos tratando de calificar a sus primeros Juegos Olímpicos muy contento por el apoyo de mi familia la verdad es que estos cuatro años han sido cuatro años en los cuales me he tratado de reinventar en los cuales he tratado de trascender en otras áreas más allá del área y el ámbito deportivo y en el cual pues aún así aún cuando son 180 grados completamente diferente yo creo que algo que se sigue manteniendo constante es el buscar siempre la excelencia el buscar siempre el dar lo mejor de nosotros mismos y no dejar de intentarlo no dejar de tratar de hacerlo mejor el día de mañana y creo que eso fue el punto que te tocó a ti el no dejar de intentarlo porque previo a lo que viviste en Río que fue la culminación de ese ciclo tuviste una experiencia muy complicada previo a los Juegos Panamericanos de Guadalajara muy complicada que prácticamente te marginó de ellos de tenerlos aquí en casa sí pues fue la parte de lo del doping en el 2010 después en el 2012 se viene el accidente de caballo que me deja fuera de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 digo no es que hubiera calificado ni mucho menos pero estaba tratando de buscar la clasificación y bueno esas dos vivencias fueron las que truncan un poquito mi carrera deportiva en ese momento en el 2010 y en el 2012 pero gracias al apoyo de mi familia mi padre una gran persona siempre creyó en mí siempre estuvo a mi lado mi hermano mi madre mis entrenadores todas las instituciones que apoyaron y que aportaron su granito de arena para construir esta gran historia pues al final cuando llega el momento decisivo que es el 2016 y se cumplen los pronósticos y se cumple todo por lo que habíamos estado trabajando es una gran manera de culminar esa carrera deportiva y compartirlo con todas esas personas que han estado ahí junto conmigo en cada paso de este proyecto recuérdanos un poquito cómo viviste ese día esa toda esa competencia que bueno son cinco deportes es un día muy largo para un deportista de alto rendimiento sobre todo en el pentatlón ¿no? ¿cómo lo viviste Platina? ¿aún lo recuerdas todavía las vivencias? por supuesto claro con gusto de detalle con lujo de detalle ese día empezó completamente temprano ya había tenido la parte del esgrima dos días antes el 18 de agosto era un sábado era 20 de agosto me levanté temprano fui a asayunar y después de eso me encaminé hacia el estadio en donde iba a tener la parte de natación los 200 metros libres tratando de hacerlo lo más rápido posible me acuerdo de los nervios me acuerdo de la sensación me acuerdo que nos llaman a la alberca a calentar y después de eso nos dicen ¿saben qué? tienen que retirarse porque ya vamos a empezar a grabar como estaba a punto de empezar a tomar las escenas y las tomas para el broadcast olímpico ¿no? en ese momento teníamos que irnos de nuevo a los vestidores yo no me podía quedar en los vestidores estaba sumamente nervioso con mucha adrenalina entonces me fui a dar una vuelta alrededor pues de la alberca esperando que no se me pasara el hit y que fuera a perder la oportunidad de competir nada más por andar quemando adrenalina pero por supuesto que no iba a pasar siempre tenía y estaba al pendiente de cuál era mi hora de llamada a qué hora tenía que estar regresando entonces escribí todos los detalles después de eso viene la parte de natación te digo nadamos 200 metros lo más rápido que pude llega a la hora después de esgrima una segunda parte de esgrima en la cual me toca tirar un asalto contra un lituano gran amigo mío gran amigo mío y después de eso viene la parte de equitación la equitación increíblemente la recuerdo fue un caballo que me tocó compartir con el competidor argentino Manuel Zapata después de haber montado al caballo me dijo cuáles habían sido sus errores me había dicho y me había pasado las pautas para no cometer los mismos errores y tratar de hacer una pista limpia y pues lógicamente así fue logramos una pista limpia que nos posicionaba en sexto lugar antes de la prueba combinada de tiro carrera y en la prueba combinada de tiro carrera pues hicimos lo que teníamos que haber hecho que era acertar los disparos que teníamos que acertar correr lo más rápido que podíamos correr y al final lograr llegar en tercer lugar y colgarnos una medalla de bronce al final de ese día fue complicado porque recuerdo ahorita leyendo aquella nota que hice cuando ganaste la medalla te ves ubicado en el lugar 19 en la estima te estabas muy abajo muy muy abajo y te fuiste sobreponiendo poco a poco hasta que te ubicas en tercera posición del kit de natación y en tu puntaje de 334 fue lo que te empezó a subir y recuerdo también que en aquel momento me decías que siempre el tiro carrera era lo que más te dificultaba y fue lo que te dio la medalla no la esgrima siempre ha sido no la esgrima siempre había sido lo que más me dificultaba el tiro carrera era mi brava era mi fuerte la esgrima no era lo que siempre era como que tu punto débil correcto correcto y eso eso al final fue exactamente la misma historia que se vivió en Juegos Olímpicos de empezar a media tabla en la clasificación general después de la prueba de esgrima y empezar a remontar después de esa prueba de esgrima la verdad es que la prueba de esgrima la hice como tenía que haberla hecho la hice incluso un poquito mejor de lo que tenía que haberla hecho y esto fue porque ya estaba pronosticado que la esgrima no era mi fuerte y yo no tenía que ganar la esgrima para lograr colgarme una medalla y ahí está la prueba lo que yo tenía que hacer era exactamente lo que hice que era un esgrima un esgrima de media tabla con más victorias que derrotas y eso fue exactamente lo que hicimos y ese fue el inicio de ese día mágico ahora ¿qué pasa por tu mente cuando estás a punto de cruzar la meta? todavía recuerdo las imágenes que alcanzas a rebasar a alguien un poco antes y llegas prácticamente digo así como todos ¿no? con el cansancio y todo eso pero al ver que cruzas la meta y volteas hacia el puntaje y ves que la medalla de oro de bronce es tuya pues paso al competidor italiano poco antes de los 400 metros faltando para la para la meta en ese momento pues sabía que también traía competidores atrás de mí buscando y luchando por la medalla de bronce y creo que eso al final esos 400 metros fueron los más rápidos de mi vida pero también los más lentos y un poquito excruciantes de mi vida mis músculos estaban fatigados en ese momento estaba cansado físicamente anímicamente estaba completamente encendido y convencido que teníamos que hacer lo que teníamos que tratar de llegar en tercer lugar y colgarnos esa medalla que no íbamos a dejar que nadie nos la arrebatara ¿no? pero el cuerpo el cuerpo ya en ese momento estaba cansado estaba agotado después de un día de competencia entonces pues sí esos últimos 400 metros se competieron en 300 en 200 y al final los últimos 100 metros fue una una batalla entre la mente y el cuerpo entre decir ya no puedo mientras la cabeza decía ¿cómo no vamos a poder? tenemos que lograrlo tenemos que cruzar en tercer lugar ¿no? entonces esta estos pequeños diálogos internos que uno tiene de vez en cuando y al final pues decidí decidí escuchar a lo que gritaban mis padres desde las gradas a lo que gritaban cada una de esas experiencias que me había negado la gloria en situaciones anteriores y decidí así así fue como decidí escuchar también lo que quería y las voces de ese niño de nueve años que empezó ¿no? a entrenar con esa ilusión de ser algún día medallista olímpico y lograr consagrarse al final como parte de la historia olímpica en México y al final de cuentas llegas a la ceremonia de premiación te cuelgan la medalla y ves la bandera de México subir en ese en ese podio fue uno de los momentos más más bonitos de mi vida este y la verdad es que hasta la fecha lo recuerdo vuelvo a sonreír cada vez que pienso en ese momento pasa el tiempo después de la semana de prevención ¿quién fue la primera persona que se acerca a ti cuando ganas la medalla? todos se acercaron se acercaron mis entrenadores se acercó mi padre a las gradas hay una foto muy bonita que es mi padre y yo nos fundimos en un abrazo y lloramos de la emoción de la felicidad todo el mundo se acercó ahí y se acercó a felicitarnos a felicitarnos a mis entrenadores a mi familia a mí por aquellas anahistóricas pasa pasa el tiempo pasan los días y recuerdo que tuviste si me acuerdo los medallistas tienen una visita a los pinos la visita de los pinos se da en la parte del premio nacional del deporte en el cual los cinco medallistas olímpicos y también a los medallistas paralímpicos se nos honra con el premio nacional al mérito deportivo premio nacional del deporte no al mérito deportivo entonces pues bueno la verdad es que en esa ocasión me tocó compartir con cada uno de mis compañeros que bien estaba en el podio olímpico y paralímpico cada una de esas experiencias que hemos compartido ¿no? y muy muy bonita la verdad es que muy bonita ceremonia muy bonita aviencia y también recuerdo ese mismo año estábamos ahí en tema de cierre de la convocatoria aquí en Morelos y me acuerdo que te mandé un mensaje y te dije mándame tu currículum porque te voy a proponer para el premio estatal del deporte y al final de cuentas también lo tienes aquí en Morelos y también el congreso que te otorga una medalla como Morelense destacado el premio estatal del deporte también lo tengo el Morelense destacado también la la veneria José María Morelos y Pabón también me la da en ese momento el gobernador era Graco ¿no? también él fue el que me dio ese premio pues sí la verdad es que fue es increíble el otro día platicaba conmigo este Oscar Garagi de de allá de Cuautla había sacado una un reportaje del número de Morelenses que había sido que había ido a los Juegos Olímpicos y el número de Morelenses que habían sido medallistas olímpicos que hasta la fecha puedo decir que es el único el único medallista olímpico y muy contento muy contento de ser Morelense muy contento de ser Juegos Lense muy contento de ahora exportar talento ahora estoy viviendo aquí en Estados Unidos pero extrañando mucho la cecina la carne enchilada la crema extrañando mucho a mi familia extrañando mucho a mis abuelos a mis primos a mi papá a mi mamá a mi hermano a todos ellos ahora ya que hablas de tu hermano pues estás siguiendo tus pasos ya lo que habías comentado hace un momento como tú como el ejemplo a seguir medallista olímpico panamericano no recuerdo si también ya estuviste en centroamericano sí también estuviste en centroamericano entonces eres el paso a seguir de tu hermano ¿qué consejo le das a él que busca imitar o incluso por qué no decirlo hasta superar lo que tú has hecho? Las recomendaciones que siempre le he dado a él es que trate de forjar su propia historia de éxito que trate de emular las cosas que son dignas de emular que trate de evitar los errores que yo cometí en mi vida y de los cuales no me siento no me siento orgulloso aprendí de ellos pero no me siento orgulloso de haberlos cometido que trate de estar enfocado concentrado ¿no? y que sobre todo se mantenga con los pies en la tierra y siempre viendo buscando cómo tratar de ser la mejor versión de él mismo y en algún momento digo no te has separado completamente del deporte pero llega un momento también en el cual decir prácticamente adiós y abocarte y enfocarte a a tu futuro ¿has pensado ya en esa parte? en la parte o sea me retiro del deporte hace relativamente poco cuando empecé este nuevo ciclo olímpico no tenía contemplado el retirarme antes de llegar a Tokio 2020 de hecho tenía pensado en algún punto tratar de buscar la clasificación a Tokio 2020 y también que mi hermano buscara la clasificación de estar compitiendo en el estadio olímpico o en esa en esa prueba con mi hermano ¿no? no se da no se da al final para mí porque tenía o se me presentan nuevas oportunidades se me presentan oportunidades de desarrollarme ahora del lado profesional ahora del lado también un poquito más de alto rendimiento académico y empezar a escalar una segunda montaña en su momento mi primera montaña fue el llegar a unos Juegos Olímpicos y el consagrarme como uno de los de los medallistas en Juegos Olímpicos ahora mi segunda montaña ya no era deportiva se convertía en una montaña académica y profesional que sigo escalando que sigo tratando de aprender todos los días que sigo tratando de poner en práctica todas las habilidades que adquirí siendo deportista y pues bueno es un paso a la vez es por ahora un momento en el cual estoy aprendiendo estoy tratando de mejorar estoy tratando ahora sí que de 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 seguir progresando y crear otra historia de éxito y ahora desde este lado buscar también la forma en la cual podamos apoyar y regresarle algo al deporte en esa parte desde regresarle algo al deporte ha pasado por tu mente poner algún tipo de academia y ser entrenador porque desgraciadamente el pentatlón y lo hemos platicado con algunos otros deportistas no solo el pentatlón sino ciertos deportes que han logrado medallas en unos Juegos Olímpicos se convierten en moda pero para el siguiente o durante el proceso olímpico se van perdiendo ¿podrá ser esta la oportunidad para abrir algún tipo de academia para para llevar el pentatlón a más gente? me me encantaría esa idea y creo que la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno ha hecho una una labor tratando de expandir dentro de el territorio de la República Mexicana la práctica del pentatlón utilizando la imagen pública de grandes atletas como lo es Mariana Arceo Tamara Vega Mariano Oliver dentro de los hombres Álvaro Sandoval Manuel Padilla creo que creo que ha hecho buena labor en tratar de expandir el deporte en el caso de mi persona buscar ser entrenador es algo que le aplaudo a mis entrenadores y es algo que increíblemente tal vez en su momento no se lo reconocí como debía de haberlo hecho pero es una labor increíblemente complicada y difícil ser entrenador no está no está en mi genética el ser entrenador por supuesto que puedo aprenderlo pero en estos momentos no es algo que sea que sea de mis habilidades y fortalezas ¿no? y en un corto plazo no estoy buscando esa idea de tratar de formar una una academia y yo ser el entrenador creo que sí la apoyaría ¿no? si en su caso mis entrenadores decidieran lanzarse y crear su propia academia por supuesto que los apoyaría y encantado de colaborar con ellos pero yo ser entrenador no creo que haga uso de mis no está dentro de mis fortalezas francamente ¿para qué para qué lo invento? sí es muy complicado porque es parte fundamental del 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 atleta tener una excelente preparación y obviamente pues eso para eso está el entrenador y ya mi querido Ismael digo desgraciadamente se han pospuesto los Juegos Olímpicos tendríamos que ya estar viendo el culme ya de los Juegos Olímpicos de Tokio que están para el siguiente año tú como medallista como olímpico ¿cuál fue tu sentir al ver que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio dijeron nos vamos al siguiente año con la posibilidad incluso hasta de no realizarse? hay dos reacciones la primera reacción la reacción del deportista es una una reacción hasta cierto punto visceral ¿no? que es encaminada a ¿cómo es posible que los atletas que ya tenían en su mente el competir durante este año tienen que postergar su sueño un año más y someterse a las mismas cargas y a los mismos entrenamientos al mismo estrés psicológico durante un año más ¿no? esa es la parte que dice da coraje ¿no? siento que los atletas lo han tomado de muy muy buena forma siento que hay atletas que utilizaron este periodo para fortalecerse para crecer para mejorar para tratar de llegar todavía en mejor posición y más maduros a los Juegos Olímpicos de Tokio 20-21 entonces para mí esa es la primera reacción la reacción la reacción visceral la reacción un poquito ya más racional es 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 tratando de compensar esa primera reacción visceral y es la parte que hablábamos al principio tiene que haber correspondencia con nuestras acciones y las acciones de la sociedad son tenemos que minimizar el número de infecciones para tratar de salvar a la gente ¿no? porque hay gente que desgraciadamente está ha fallecido o está en situaciones de terapia intensiva gracias a este a este a este virus tiene que haber responsabilidad por parte de nosotros tiene que haber respeto a las actividades del personal médico y del personal no médico que hace que nuestra sociedad siga girando por ejemplo los granjeros que siguen cultivando comida para que no haga falta y haya desabasto de comida ¿no? tiene que haber respeto también por las vidas que se han perdido que que han sido ya bastante altas a nivel global ¿no? estamos cerca a punto de acercarnos a la marca de un millón de muertos a nivel global nosotros somos 860 mil o son 860 mil muertos los los que ha afectado los cuales han sido contabilizados ni siquiera nos acercamos a la parte que no han sido detectados y que son situaciones abnormales ¿no? pero bueno son ya es un gran número de vidas que se ha perdido en esta pandemia entonces creo que tiene que haber cierta correspondencia por parte de los deportistas que la sociedad nos ve como figuras nos ven como fuentes de inspiración entonces en esos momentos en los cuales la sociedad necesita de inspiración es cuando tenemos que mantenernos todavía más altos y como evaluarte del optimismo positivismo y trabajo duro que somos demostrar eso y tratar de darle un poquito de de energía positiva de ejemplo darle un poquito de tranquilidad también también tal vez a la sociedad que eso es lo que nos corresponde que buen mensaje que sin lugar a dudas bueno es lo que tratamos día a día de hacer tanto desde los medios de comunicación también que buscamos que la gente pueda tener un poco de de conciencia de tranquilidad cuando hablamos de temas más a menos como es el tema deportivo pasando a un tema ya un poquito más álgido pero al final de cuentas dentro del deporte se tiene que quedar es el tema de cómo se está viviendo ahorita la administración deportiva en México es un tema muy complicado la directora actual ha tenido y se ha visto envuelta en diferentes escándalos incluso eso le afecta al deportista eso le afecta en el tema mental eso le afecta en alguna otra circunstancia al deportista o el deportista está ajeno a lo que pasa en esas esferas yo estoy convencido de que la medalla que traje ya hace poco más de cuatro años a México y esa medalla de bronce en pentatlón moderno histórica ha sido la culminación de la suma de esfuerzos de diversas instituciones organismos personas amigos héroes e inspiraciones como lo es Horacio de la Vega Ibarra Cisniega Sergio Salazar Adria Salazar entrenadores y coaches personas de las instituciones la Secretaría de Defensa Nacional el Comité Olímpico Mexicano CONADE la Secretaría de Cultura del Estado de México el INCOFIDE en ese momento realmente estoy el más convencido de que esa medalla fue la suma de esfuerzos y entonces regresando a la pregunta que me haces al deportista le afecta que no haya suma de esfuerzos por supuesto por supuesto que nos afecta que no haya suma de esfuerzos no somos ajenos tratamos de hacer lo mejor que podemos con las situaciones y las circunstancias que se nos da tratamos de jugar lo mejor que podemos con las cartas que se nos dieron pero yo te puedo decir que yo no había llegado y yo no habría logrado esta medalla si no hubiera sido por la suma de esfuerzos de todos y eso eso al final creo y espero que es lo que quede como mensaje que es la suma de esfuerzos da resultados la suma de esfuerzos al final puede crear los mejores resultados e incluso resultados históricos como el tuyo sin lugar a dudas mi querido Ismael para ir cerrando ¿qué mensaje le das a la gente del estado de Morelos a los deportistas y a la gente de México que hace unos días como te comentaba pues se volcó y recordó de muy grata manera tu medalla Alfa Morelos pues realmente los extraño extraño Morelos extraño extraño su sol extraño su clima aquí de repente hace frío de repente hace calor allá en Morelos todos los días es primavera casi casi extraño la comida extraño la gente extraño a mi padre a mi madre a mi hermano y a mis abuelos que viven en Morelos los invito a que se mantengan se mantengan sanos se mantengan positivos pero sobre todo se mantengan guardando la cuarentena que sean esa voz de razón que guarden la cuarentena y sean responsables que también respeten los sacrificios que se han tenido que hacer por parte del personal médico pero al final espero que se estén manteniendo sanos salvos tranquilos que busquen y sean curiosos que traten de desarrollar nuevas habilidades y que sigan creciendo como personas eso es lo que les deseo al Estado de Morelos y también no solamente al Estado de Morelos sino a todos los mexicanos espero que encuentren un poquito de paz a cierto punto en esta cuarentena que lo utilicen para desarrollarse lo utilicen para aprender algo que siempre habían querido aprender y que al fin probablemente vayan a tener tiempo he visto ejemplos maravillosos de amigos deportistas que están aprendiendo a tocar piano por ejemplo increíble la verdad es que me es grato encontrar ese tipo de 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 vivencias de experiencias que están teniendo los deportistas ¿no? aparte de de seguir entrenando y todo esto potenciado porque han tenido un poquito más de tiempo libre gracias a la pandemia ¿no? entonces pues los invito a que se mantengan positivos que sean responsables que se mantengan sanos y este síganse cuidando mucho sigan cuidando a todos los seres queridos sigan cuidando a esa población vulnerable la cual el virus es un poquito más severo y síganse cuidando a todos esto es una prueba de todos una prueba que ninguno de nosotros va a poder con ella solo ¿no? pero que entre todos entre todos vamos a poder perfecto mi querido Ismael pues no me queda más que agradecerte que te hayas tomado unos minutitos para atendernos sabes que se te estima y que siempre a la distancia pero estamos en comunicación y hemos seguido tu carrera muchísimas gracias por la invitación y espero que también este sano es algo perfecto muchísimas gracias mi querido Ismael Hernández medallista olímpico para México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 de Río Gracias por ver el video.